Muy buenas a todos, yo soy Chinkelly, bienvenidos al episodio 2 de Shats Stundir, los enanos de mármol. Y vamos a darle caña a cositas, 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 que tenemos por aquí. A ver, estamos bastante jodidos de admin, pero tenemos que subir la estabilidad para la primera misión. Pero bueno, a ver, tenemos varias cosas que nos vendrán bien aún así. Tienen dos provincias de oro, los de Arkhorstum, a New Slate, pizarra, no sé qué sería esto. Cuando pusimos el primer pie en la ciudad blanca, nuestros alientos se detuvieron al contemplar el recinto. Aún en ruinas poseía un gran esplendor, pero nuestra admiración pronto se convirtió en tristeza y luego en ira, al darnos cuenta de que aún solo estábamos viendo el cascarón de una vez gran sociedad. Una cuya poderosa muralla blanca no logró salvarla de las hordas de despreciables goblins, que no pudieron apreciar el esplendor que destruyeron. Eras de grandeza pérdidas para siempre, como la última copia de un valioso libro de cuentos arrojada a la chimenea, quemada hasta convertirla en cenizas. Pero a diferencia de entonces, la historia de Shats Stundir no tiene que terminar. Incluso si los que se ha perdido nunca puede ser recreado, crearemos nuevas obras para reemplazar a las antiguas. Un nuevo capítulo para la historia de nuestra bastión o de nuestra fortaleza. Una nueva pizarra, un nuevo comienzo. A new slate. No sé cómo sería la traducción de slate. Y esta vez no volveremos a caer. Y nos da The Letter to Ark Orstun. Ark Orstun refuses. Ah, supongo que para quedárnoslo. Da igual, vamos a ganar prestigio y los integraremos independientemente. Vale, tenemos Pave the Way. Abrir el camino. Tras nuestra llegada a nuestra fortaleza, supimos poco después de la existencia de un vecino, Ark Orstun. Hogar de los enanos de diamante. Y en su momento rival de la propia capital. Tienen una historia de la que enorgullecerse. Pero esa historia los ha vuelto arrogantes. Incluso frente a la casi extinción a manos de los goblins. Independientemente si queremos recuperar la Serpent Ridge, para toda la raza enana no podemos permitir que esto nos divida. Para prosperar realmente debemos unirnos como hermanos y unirnos contra los males que buscan destruirnos. Si no pueden ver eso, entonces la espada tendrá éxito donde la pluma ha fallado. Pero bueno, independientemente los tenemos de vasallos. Así que ya es Tundirnificación. Patrullando estos antiguos pasillos, un enano es golpeado por la profunda melancolía de todo lo que se perdió a lo largo de los milenios. De estancamiento de enano y la devastación de los pieles verdes. De Krimskill. Pero también uno se llena de orgullo, ya que ni el desgaste del tiempo ni la malicia de los orcos en una docena de vidas han podido barrer la grandeza de Shadstundir. Somos los hijos de nuestros ancestros y podemos ver en cada piedra las antiguas glorias y el futuro brillante de este fortaleza o bastión enano. Los pastillos se llenarán de actividad, las forjas resonarán y las paredes volverán a brillar. Y nos da coste de construcción reducido y mantenimiento de fuertes reducido por 20 años. Y ahora sí que tendríamos que aumentar la estabilidad. Aparte de esto, vamos a empezar a acabar de hacer todas las expediciones que tenemos pendientes, que son unas cuantas. Pero bueno, antes lo que podemos hacer es busquear dos veces la estabilidad para hacer Expedition Preparations. Shadstundir se encuentra a las alturas del sur de la Serpent's Reach, habiendo servido como punto de entrada a Bulwar hasta su caída. Como tal, fue usado por los Goblins como un pasaje hacia el mundo exterior. Si queremos proteger nuestro nuevo hogar de futuras invasiones, debemos llegar a Bulwar y deshacernos de esos ocupantes. Vamos, que vamos a cargarnos a todos los Goblins de por ahí, ¿no? No quedan prácticamente... es que creo que no quedan ninguno, ¿no? No queda ninguno, tú. Se los han cargado ya todos. Brutal. Bueno, vamos a continuar. Aunque estamos acostumbrados a preparar y a llevar a cabo expediciones en tierras hostiles, esta requerirá mucho más esfuerzo de nuestra parte. Debemos buscar la amistad de cualquier hombre que viva allí. Y debemos estar preparados para su respuesta. Básicamente preparativos para la expedición. Y nos da visión de Bulwar, que ya la tenemos, así que nada. Y ahora tenemos que aliarnos con alguno que sea humano. Mira, Azka y Everand. Están un poco jodidos ellos, pero quieren aliarnos con nosotros. Tenemos ya el colonialismo. Voy a mandarle alianza y vamos a mejorar relaciones. Son elfos, por eso. No sé si cuenta. Creo que sí que cuenta. Vale, a ver. Vamos a hacer expediciones. Ahí está la de medio mismo. Voy a organizar la expedición. A ver, como es medio, vamos a poner 80 supplies. 10 de moral. 10k de soldadesca. Porque lo podemos hacer sin problema. Y 145 de organización mínimo. A ver, tenemos que solventar esto. Voy a aplacar líderes locales. Que si no, no estamos continuando anexionándolos y es un problema. 32 nos cuesta construir un taller. Vaya locura. Vale, ya tenemos para ir a Orgelobar. Perfecto. Lo hemos acabado antes que ellos, entonces. Antes que Arcorstun. Ahora daremos un ratete a empezar la expedición. Uy, que es un... Yo estoy infestado. Orgelobar estaba petado de Orgos. A ver, voy a enviar otra vez el colon. Tenemos la guía hacia la luz. Pero antes quiero empezar esto. No podemos... Porque estamos anexionando a estos tíos. A ver, podemos enfocarnos en Diplo para hacerlo. Vale, hemos mejorado la fortaleza. Va, vamos a empezar ya así. Start Expedition. Tenemos tecnología militar 9. No estaremos muy avanzados. Bueno, estamos bastante bien de tecnología. Sobre todo por el tema de Admin. Pero bueno. Vale, pues vamos a ver. Una guía hacia la luz. Todavía nos queda un largo camino para restaurar el esplendor de Shatsun Deer. Que tenía desde que su caída. Sin embargo, esto no impidió que la primera delegación extranjera en cruzar la Puerta de Mármol. En siglos, quedara maravillada al contemplar nuestros progresos. Pasillos, túneles y puentes. Todos revestidos en tonos blancos, rosados y negros. De nuestra piedra homónima. Parecían realmente encantar a los invitados mientras entraban. Vinimos a estos pasillos temiendo a la oscuridad. Comentó uno de los diplomáticos. No esperábamos encontrar un lugar tan fresco e iluminado. Así sucede que parte de esta fortaleza se encuentra bajo el alcance de la luz del sol. Gracias a la naturaleza reflectante del mármol. Lo que permite la creación de una pequeña instalación diplomática para nuestros amigos acostumbrados a la luz. Una nueva instalación diplomática solidificará nuestra alianza. Además de asegurar una guía para las futuras expediciones hacia las tierras bañadas por el sol. Y nos da de recompensa. Básicamente más bonos a nuestro aliado Azka Everant. Los de Obdal Tungor no quieren saber nada de nosotros. Durísimo. Vamos a intentar mejorar relaciones con ellos. A ver si podemos... Ah mira, ahora sí que nos deja. Genial. Pues vamos a liarnos. Uy mierda. Tenemos que ir al ataque. A estas zonas. Tiene pinta. Vale pues... Tenemos que hacer el plan B. A ver, cosita. Desarrollar con militar porque con diplomático estamos integrando a la otra nación. A ver, cosillas. Tenemos dinero de sobras pero no sé qué construir. A ver, podemos esperar a ver nuestros vasallos que tienen algún lugar interesante. Puedo poner el colono aquí en la capi mientras tanto como tenemos que tener de sobra. Y no tenemos nada de lo otro. Elecciones. No podemos reedigir o tú. Ah, porque se la ha palmado en teoría. Y todos están capados a 70 años. Pero solo tiene 81. Y es un enano. Tarete, eh. Voy a poner candidato diplomático para integrar al Corstoon of the Tungur. Tiene garantizado a esta acta. Ah, durísimo. Duet Stone Council. Tenemos una reforma de tiro 1 única. Y nos da coste de construcción y coste de desarrollo reducido. Qué guapo tú. Ya veremos qué tal ahora. Un campo remanente. Vale. Tendremos aquí el Arc Road 4. Más desarrollo también como lo que nos ha pasado en Arc Road 3. Bueno, bueno, bueno. El colono ya ha dado sus frutos. Base tax. Bueno. Lo peor que podría pasar. Pero aún así está bien. A ver. ¿Qué podemos pasar de segundo tier? Teniendo en cuenta que no podemos reedigir. No sé por qué. Puede que sea algo de... Puedes reedigir pero solo de Ruling Family. Republicanismo. Vamos a Republicanismo que siempre es bueno. Nunca falla esto. Tenemos 3 de estabilidad. Vale, barro marido. Estamos palmando muchos eventos negativos en la expedición. A ver si no sobrevivimos y todo. No me gustaría pero... Es lo que hay. Control of the West. Lo tendremos de aquí nada. Y después tendremos que pegarnos contra estos tíos de por aquí. Bizarre Ness. Son muy tochos, eh. Puede que sí que una quantity sea interesante. Vamos a hacer quantity. Es que necesitamos el ejército. Queremos pegarnos con igualdad de condiciones con la mayoría de otras naciones de por aquí. Y tendremos que ir ahí a hacerlo si o si. Vale, a ver. Seguimos perdiendo soldados y moral. Esto no me gusta nada. Esta es una fortaleza impestada. Así que tenemos que quitar los orcos de por aquí. Estamos bastante adelantados en tecnología militar. Así que podremos gastar todo el poder militar en ideas de quantity. Así que... Reclaimers. Que venga, que venga. Uh, podemos hacer que los reclaimers aumenten al desarrollo, supongo, en nuestra fortaleza. Vale, mola. Y depende de cuando acabemos, puede que vayan a orque al hogar, supongo. Trade, tier 2. Nah, mejor el de disciplina. El de disciplina, el de reputación diplomática. Que aumentamos más rápido los de Arcorstune. Vale, ya tenemos la colonia. Como esté infestado, tendremos que limpiar. Black Orcs. Hay 18, mierda. Vale, le he liado tú. Send back out. Y han aumentado el 10, ¿no? De Shots of Tear. En fin. Vale, cuesta más que el limpiado. Vamos a repararlo. Y nos han dado... Cash. Y algo de... De maná, pero no mucho. Menos coña que esto. Tenemos 23 de desarrollo aquí. Por los reclaimers y toda la pesca. Estamos ya consistiendo ya con los orcos. Vamos a atacar a Optal Tungur. Los de Akibar, cuando se complete esto. En un mes. Creo que no habrá mucho lío. Control of the West. Y ponerlos todo en estados clarísimamente. Están construyendo aquí un farm state. Vale. Y Arcorstune, 45 de desarrollo. Y está construyendo Dicom Operation. Vale. Control del oeste. El bastión de... De... El control de estos tres grandes bastiones rebosantes de la riqueza natural de la tierra. Nos dará un dominio incuestionable sobre esta sección del ferrocarril enano. Además, su proximidad a las ricas, pero divididas tierras de Bulwari. Así como la Daivansi. Y por la el cual nuestras mercancías pueden viajar a que trata Busilar e incluso Damage Head. Nos concederá una posición envidiable desde la cual podremos expandir nuestra riqueza e influencia. Vale. Shatsundir into the fire y... Nos da capacidad de asedio más 10%. Into the fray. Perdón. Shatsundir a la carga. Las puertas del mármol blanco se abren por primera vez en siglos. Nuestros enanos salen a la superficie listos para encontrarse con quien sea que esté fuera. Sin embargo, cuando abren la puerta no hay nada a la vista, salvo una pequeña cabaña que se encuentra cerca. Un grupo de soldados se acerca y llama a la puerta para ver si alguien vive en la pequeña cabaña. La puerta se abre con un chirrido. Y un humano pequeño y rechoncho se revela. Era solo un poco más alto que el enano promedio y usaba un bastón para moverse. Nuestros soldados anuncian que los enanos de mármol se han reorganizado y están buscando a los gobernadores locales para iniciar la diplomacia. El anciano se ríe y dice, ¿Diplomacia? ¿Con ustedes? Ni siquiera saben cómo gobernan estas tierras. ¿Qué quiere decir eso? Estas tierras están gobernadas por goblins. O cielos. Bueno, realmente no. Pero sí, la mayoría de esta zona al inicio está llena de goblins. Solo están por aquí arriba los goblins. No hay mucho más. Antes de empezar a hacer cantidad, las ideas de cantidad, voy a desarrollar un poco Shatsun's Seer. Nuestra capi. Ahora aquí tenemos todo lo otro ready. Y mientras tanto vamos a atacar un Batibar. Y bueno, la alianza de con Orgelovar ha durado lo que viene a ser muy muy poco. Pero bueno, no pasa nada. Podemos llamar a nuestros aliados, pero no creo que haga falta, sinceramente. Lo que sí haré es continuar desarrollando nuestra capi. Tenemos que tener todas las provincias de toda esta zona. Más habilidad de asedio. Me gusta. Vale, pues stack wipe y los hemos reventado a todos. Lo único problemático es que no podremos capturar esta provincia de por aquí. Porque no podemos acceder. Podemos pillar todo esto. ¡Ujo! Great Bolt. Hemos subido de rango. Perfecto. Lo único es que al corear estamos quedándonos por detrás todo el rato. A ver el tema de edificios. Poca cosa podemos hacer. Bueno, los elfos estos serán un poco más complicados porque están enormes. ¡Vaya barbaridad lo que tienen montado aquí! Voy a construir unos ramparts. Que se construyen relativamente rápido en la capi. Así tenemos un poco más de defensa. ¿Puedo aliarme con Berkka al cocinar? Es que no nos sirve. No nos servirá de nada, de nada, de nada. Alianos con todos estos de por ahí. Vale, colonialismo. Vamos a incorporarlo. Ojo, estamos quintos. Great Powers. ¿Cómo la voy a poner? Guerras justificadas. Y a seguir. Puedo mejorar aquí a tier 3 esto. Y necesito urgentemente el admin también. Obdal Lothum. A ver, podemos hacerlo. Obdal Lothum. Simplemente a la defensiva por la Thriving Arrow. Pero no por mucho más. Vale, orgullo bar. Lo tenemos ya restaurado. Voy a mejorar esto. Lo que sí que podría hacer es reducir la autonomía de todo lo que hemos integrado. Que está altísimo. Y así nos dará un poco más de fuerza límite máxima y dinero. Siempre viene bien, la verdad. Bueno, los Ramparts nos vendrá genial. Genial, genial para defender esto. Y lo que podríamos hacer es petar ya esto de galeras. Aunque no creo que ganemos en ninguna sitio. Ojo, lo que podemos hacer es construir campos de regimientos por muy poco dinero. Que nos dan más uno. Y así permitirnos un ejército mayor. Esto juntamente con después hacer el grupo de ideas de cantidad será locura. Ojo, orcos integrados ya. Vale, mola. Sin mucho quererlo, lo tenemos ya. Así que bien. Vale, Tier 3. New Mines. Nos reduce la mitad el Action Term. Y nos reduce el coste de estabilidad. Vamos a hacer generar manás. Podemos. A ver. Krasanor y Obdal Tungur de rivales. Y podemos ya acabar. Vale. Vamos a mejorar nuestra capi. Apatite Layer. Sí, podemos hacer. Esta es buena. La que no es buena es otra. Ojo, ahora mismo ni me acuerdo. Pero al leer yo creo que vendrán flashbacks de Vietnam y los abren. O eso espero. A ver. Lo que podemos hacer es vender títulos. Solo tenemos 29. Si tuviésemos un poquito más nos vendría bien. Pero no. Laser Mire y Marvel Galeries. Tenemos dos de Chromium y los otros de Medium. Vamos a hacer uno mientras tanto. Esta es Medium. Y a ver si nos da Admin. Porque madre mía. Entró una cosa y la otra. Siempre estamos palmando Admin. Que flipas. Con Axiom Cape ya directamente. No. Durísimo esto. A ver. Me voy a cargar los caballos que no sirven para nada. Debe haberlos construido Argos Tung. Y los hemos integrado. Los oscos los tenemos integrados. Esto es espectacular. Solo hay un 4% por eso. Se ha realizado de forma bastante pacífica. Tranquila. Controlada. Voy a construir astilleros. Si podemos construir alguna galera más que otra. Voy a construir alguno que otro cañón. Ya que no se lo podemos permitir. Y haré uno que tenga 10 cañones. Y el otro que solo tenga infantería. Y puede ser interesante. Vale. Tecnología diplomática nueva. Vamos a atacar a Silling Arrow. Y aprovecharnos un poco de... Están jodidos. Bueno. Tenían Garrison en menos de un mes. Se les ha caído la Capi. Durísimo esto. Supongo que los podríamos poner a purgar. Mira. Es un requisito por aquí abajo. Así que... Vamos a purgarlos. Y nos olvidamos. Penial. Y tenemos Obdal Lothul. Y Vermintusk por aquí. Que debe ser un... Porco. Es un Goblin también. Tiene... Berkalskotmir. A ver. Tolerancia. Mira. Podemos promover la cultura de Daemon Dwarf. Y Goblins Purga. Cuesta 100 de administrativo. No podremos pasar nunca el tema administrativo durísimo. Voy a centrarme en Admin cuando pueda. Porque esto ya es un cachondeo mayúsculo. Nos estamos convirtiendo poco a poco. Nos vamos expulsando. Ok. A ver. Podemos mantener Doubling Olbert. O podemos ir directamente al 411. Esto puede que nos dé Admin. Bueno. Nos ha dado tipo 252. Vale. 160 de Admin. Un poquito. Pero nada es menos. Vamos a Arc Road 2. Que es Medium otra vez. Así que tendré que poner 10 más. Y esperar a acabar de corear todo. Y tener Admin suficiente para hacer el próximo expedición. Así que... Nos queda un... Rolatete. Vale. Todos los cursos están en proceso. Vale. Tenemos Ancestor Warship Pace. El segundo gracias a Erzid. Que lo controla una nación que todavía no... Ah, mira. Obdalkanzat. Ok. Pues, 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 pues... Este desarrollo, ¿no? De segundo. Vale. Podemos enfocarnos en Admin. Gracias. Shatsundir. No tenemos a tier 4 ya. Esto 100%. ¿Está buguea o qué? Uy, que esto está 100%. Ahora. Reforging the Council. A ver. Reforjar el Consejo. A medida que continuamos expandiéndonos y desarrollándonos. Desarrollándonos se hace evidente que nuestros métodos actuales de gobierno no serán suficientes. Nuestros departamentos ya están llegando a sus límites. Mientras los parásitos evitan que los verdaderos talentos asciendan. Vaya, vaya. Es muy similar a lo que sucede hoy en día. Y la corrupción comienza a aparecer. Si no queremos colapsar bajo nuestro propio peso, entonces la reforma es una necesidad. Pero, ¿por dónde empezar? Gracias a nuestros eruditos tenemos una idea. Aunque la mayoría de registros del antiguo Schatzstundir han sido destruidos, pudimos recuperar unos pocos documentos que nos dieron información sobre cómo funciona o cómo funcionaba el bastión o la fortaleza de mármol. Una institución que se mencionó varias veces fue el Consejo de la Piedra Blanca, una cámara de gobierno que solo permitía a los ciudadanos más hábiles dentro del dominio de la fortaleza participar en ella, donde asesoraban al monarca en todo lo relacionado con sus campos de especialización. Poco después de esta revelación ha habido un gran apoyo por parte de nuestros funcionarios para restaurar el Consejo y el gobernante tiene pocas razones para oponerse. Y nos da este tier 1 de reforma, Whitestone Council. No podemos purgar ni humanos, ni arpías, ni elfos. Y nos da coste de construcción, menos 7,5%, Disturbio Nacional, menos 2% y Coste de Desarrollo, menos 5%, Whitestone Council. Me gusta, pero no nos habla nada del término de elección ni nada, así que no tengo ni idea si es a propósito o si es estándar o el qué. Pero bueno, ahora tenemos que tener dos aliados con bastante buena opinión. Vamos a intentarlo con Naurdia, a ver qué tal. Aunque están aliados tanto con Optaltumbur como con Gerrata, ¿no? Vamos a intentar mejorar con Sharyan. Sharyan tiene bastante más pinta de que querrá aliarnos con nosotros. Era del Unraveling. A ver, esto podemos desarrollarlo otra vez. Tenemos que llegar hasta 70. Podemos aceptar la cultura de Garnet Dwarf, pero no tenemos Diplo. Genial, podemos cavar otra vez. Vamos a darle. Naurdia no quiere aliarse con nosotros. Sharyan, sí, sería la opción fácil. Elicina, no. Vamos a hacer 17 galeras. Vamos a hacerlas. Cada una cuesta 75 marineros. Orthoclase Layer. A ver si este podemos pasarla sin problema. A ver, sin problema, ¿no? Porque tendremos algo de deuda, pero tampoco pasa nada. Vale, de momento lo dejo así. Ark or Stunhold. Ah, mira, se han mejorado solo. Genial. Esto tiene level 3, por el desarrollo que había, supongo. Barracones bastante finos aquí, yo creo. Y cuando se acabe de construir, meteré un colono. A ver si sube algo. Igual que aquí en Orgelobar, tendríamos que hacerlo. Voy a poner el taller. Que nos da 0.44 más, que es una barbaridad. Vamos a construir todo lo básico y después ya un colono. A ver qué tal. Especialización del fuerte. Military of Ownry. Profesionalismo anual pasivo. Me gusta mucho, la verdad. Voy a hacer este. Que sea militar. Vale, reformas de tier 4. Emular los guerreros ancestrales. Uf, tampoco está tan bueno. Vamos a dar el diplomático. Voy a aliarme con Saryant mismo. Ya está. Me falta mejorar relaciones con Azka y Beran y ya está. Ahora que ya tenemos un poco más de esto montado. Vamos a hacer la expedición. Vamos a aliarnos con la Elicina. Perfecto. Tenemos Saryant. Elicina. Que supongo que como no cuenta en la Capi. En la área de Bulwar. No nos avanza en eso. Pero bueno. Vamos a quitar la alianza con Of The Lothum. Que tenemos demasiado. Y, oh, Dwarven Explorer. Vamos a añadirlos a nuestro grupo. Claro que sí. Lo que sería Banger es construir una fortaleza por aquí. Para que nunca, nunca, nunca haya devastación en la área de la Capi. Y así siempre aprovechemos el 10%. Que stackear va súper, súper bien. Sobre todo por el hecho de que cuando estemos ya muy, muy alto. Pasar las instituciones será un momento. Vale, Barracones no Orgelobar. Orgelobar es el que realmente yo creo tendremos más de por mano subirlo rápido. Vale, tenemos la misión Forging Peace. Pero antes de pasarlo, voy a subir los favores. Esto que tenemos. 85 de Trust. Y esto nos da Trust. Ah, bueno. Entonces nada. Forjando la paz. El Sol de Bulwar inunda estas tierras con luz. Y no podría ser más diferente de las cavernas de El Duobobar. Y bajo el Sol, las mezquinas disputas de los Elfos del Sol sobre un legado perdido ofrecen una base pobre para construir la paz en Bulwar. Es nuestro deber colocar las piedras que nos rodean y devolver la paz en estas tierras. Sin embargo, admitimos que aún no nos sentimos a gusto en la superficie y debemos buscar aliados que nos ayuden en nuestra defensa. No os negamos a ser expulsados para que esos Elfos, Goblins o cualquier otro continúen con sus juegos inútiles a costa de innumerables vidas. Si somos atacados, defenderemos el futuro que mislumbramos. Nos da Historical Friend con los tres aliados que tenemos y... favores. Pues aquí lo podemos utilizar para patear el culo a los cracks estos. Elicina no se nos mete, que eso ya es muy muy positivo. Parte de la fuerza que tenía Birzartanses, como se llame, es que tenían Elicina de su lado. Ahora que no lo tienen, no es tan peligroso. Así que bueno, ven para nosotros su punto. Voy a poner el colono. Genial. Y a ver si puedo aceptar Garnet Dwarf. Sí, ¿no? Los de Bahari están por todos lados. Hay muchos un Elf también. Garnet Dwarf de una, por eso. ¿Cuánto de ese rayo tenemos todo eso? 421. Vale. Nos estamos cargando todos los Goblins que hay por la zona, por eso. Así que bien. Vamos a generar primeros favores con Sarayant y a ver si podemos atacar en mucha complicación. Uh, tecnología administrativa, no me lo creo. Bien, bien. Durísimo que hayamos exprimido todo esto, pero no podemos colonizar nada en el... Ah, mira, una provincia si podemos colonizar. Y ya tenemos la expedición. Genial. Voy a ponerlos a tope otra vez. Y vamos a Brightful Forge. Empezamos esos preparativos. Comprando algo de Supplies. Bueno, pues tenemos otra expedición realizada con... Bueno, o preparada con éxito porque realizada todavía, ¿no? No sabemos qué nos depara todavía. Tenemos todavía algunas que otras. Tenemos dos de Laberintian. Que son así de historia. Y nos quedan dos más o tres. Vamos a hacer primero todas las normales. Y porque las otras es básicamente gastar recursos a saco. Y tenemos que tener bastante dinero para después ir mejorando los monumentos que van asociados a... Al Laberintian, así que... A ver, ¿cómo tenemos el Icina? Ocho favores. Pero igualmente no se podrían en contra de ellos. Así que nada. Azk de Verán es como que la IA... No sé qué ha pasado, pero ha estado reventando. Porque esto... Llevan mucho tiempo. Esto... Cáptalo. Por rebeldes. Ah, tecnología administrativa 9. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Ahora tecnología militar y vamos haciendo. Progresando. Going up places. Arc Road 3, Mithril a cambio de... 4 de Production y 600. Todo el Mithril que nos da shock damage y shock damage, es decir, menos 1%. 2% y menos 1%, perdón. Nos viene genial. Vale, tecnología diplomática. Vale, estamos bastante bien. El Icina incluso se mete en nuestro lugar. Actuar y atacar. Este es el que tiene cañones. Y el otro que vaya... Remendo. Voy a poner un nuevo almirante y a ver qué tal. Pero hijo mío. Muévete. No se mueve. Te han ganado, tío. No me joda que nos estrenen tanto por aquí. Qué cabrón. Esto es que tenemos nuestros aliados. Pero si hemos cabelado, si no. Y esto que ha pasado. Nos ha jodido la flota bastante. Bueno, vamos a hacer un overkill de la hostia. No quiero que almarla, la verdad. Necesitamos esta provincia. Sobre todo que no nos la quiten, por Dios. Vale. Vale, todo esto es lo que quiero pillar. Azka Everan tenemos que tratarlo cuando sea posible. Tal vez con el Icina. Porque vasalizarlo no sirve una opción, ¿no? No, todavía no. Ah, cientos de cada. Genial. Tengo el elogía. Y pasar a un... Uh, la primera idea. De militar. Ok, ok. Vamos a hacer trade ahora. Ahora sí que sí, trade. Religious Wars. Creo que es lo más worth que podríamos poner aquí. Y nos servirá por esta guerra y todo. Vale, a ver. Esto por aquí. Es la primera misión esta de arriba. Después tenemos que pillar a Azka Everan. Que no sé cómo lo haremos. Y tenemos que pillar estas tres. Una cosa así. Más que good. Y dinero que la mayoría no nos lo quedaremos. Bueno, nos hemos quedado 200. Que bueno, dentro de lo que cabe. No está mal. Vale, pues tenemos todo esto. Quintio 13 de sobre extensión. Malito. Malo, malito. Muerte de los cabezas de mármol. Estos son los goblins que se ya hacen llamar Marvel Head. Que bueno, en esta partida ya estaban más que muertos. Pero bueno. Los goblins del Sur se hacen llamar cabezas de mármol. Porque usan las cabezas de las puertas como cascos. Ellos que han saqueado nuestro glorioso bastión. Y lo han despojado de sus tesoros. Se enorgullecen de la destrucción de nuestra cultura. Han arruinado y destruido las puertas de mármol. Y de Shazundir. Con su barbarie. Aquellos que no pueden santificar y comprender la gloria de nuestro arte. Deben ser expulsados y privados de contemplarlo. Nos aseguraremos de que sus esperanzas de devastar nuestros tesoros terminen permanentemente junta con sus vidas. Madre mía, sí que van en contra. Vale, Marvel Bases. Tenemos otro más. Bases de mármol. No se esculpe un pilar dando unos pocos golpes y dejando la piedra para que se parta como quiera. No, se necesita un cuidado meticuloso con martillo y cincel. Y un ojo atento a las fisuras peligrosas. Para revelar la belleza dentro de la piedra. De la misma manera debemos ser cautelosos a medida que nos expandamos a la superficie. Vigilando cualquier perturbación y disidencia. Uy, uy, uy. Y nos da disturbio reducido. Esto un poco autoritario. Si no le preguntas a mí. Vale, podemos ya... Esto está viejo. Podemos mejorarle el admin. Y tenemos que quitarnos la sobreextensión de por encima de 100 cuanto antes posible. Porque, madre mía. Vamos a volver a desarrollar a saco esto. Nuestra capi. Necesitamos... El 80. Dede. No, rebelde separatista. Dede, todo separatista durísimo. No, 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 no. Creo que le han cambiado esto en uno de los patches nuevos. Que puedes aceptarlo sin problema. Pero no sé si es el... Euhor que es vanilla o qué. Básicamente no te puedes salir dos de seguidos creo que era. Tienen como un tiempo. Para que salga... Vale, ah. ¿Cuánto se nos ha sacado la tregua? De aquí... De aquí muchísimo. Bueno, no pasa nada. Integrando los elfos. Tenemos que aceptar la cultura de su elf. Vamos a hacerlo. Vamos a gastarnos casi 200. Vea locura. Y tenemos que mejorar la provincia de aquí. Para que tenga 15 de base de producción. Y tenemos 11. Y que tenga un templo que ya lo tiene. Vale. Nos da la capital de los elfos. Hola. Ya veremos. Ah, y tenemos que llegar a 35 también. Esa es otra misión. Es una provincia muy importante entonces. Vamos a ver si podemos estoquear algo de maná. Y poder hacer la última expedición normal que tenemos. Y el 5. Doctrinas militares y organización. Podemos dar escudos mágicos. Mantenimiento de fuerte. Menos 10%. Defensa de fuerte. Más 15. Carrizón size. Max hostil attrition. Sería interesante. Dottier y nada. Profección de refuerzos. Costo de refuerzos. Moral de flotas. Man atrition. Wargames. Puede ser interesante. Pero. Mateshills. Yo creo que es mejor. Para que no nos entren en la Serpent Spain. Que por cierto. De hecho aquí la ha fortalecido. Y tendríamos que hacer una fortalecida. Porque lo va a la que lo veo. Vamos a hacerlo. Elicina nos ha bajado bastante la relación. No sé por qué. Bueno. Lo que sí que podemos hacer es. Quitarnos de encima Azka Evera. Y quitarle la garantía. Y por otra banda. Pues mejorar relaciones a saquísimo con ellos. Con elicina. Para que no se meta en la guerra. Tread favors for trust. Vale. Tenemos todos los cores. Tenemos que esperar a que tengamos algo de admin. Para hacer la última expedición. Vale. Tenemos 80. Vamos a darle caña. Estamos haciendo ya el tier 6. Ya sé que nos podemos centrar en la expedición. Y aparte importante también. Centrarnos en ir completando los grupos de ideas. Porque si no. No tengo para correrlo todo. Bueno. Independientemente. Puedo mejorarlo a 15 esto. Vale. Capital of the Elves. Integrando a los elfos. Las relaciones entre los renanos y los elfos siempre han sido tensas. Remontándose milenios atrás a un conflicto primordial entre nuestros ancestros y los precursores de los elfos. Las interacciones modernas también han tendido hacia la hostilidad. Con el nuevo culto del sol de los elfos. Proclamando a los elfos como los elegidos divinos de Shurael. Sosteniendo dominio y administración sobre todo Bulwar. Pero los elfos de Bulwar hoy en día no son los señores del imperio y fénix de siglos atrás. Y este nuevo culto del sol apenas es una generación para la mayoría de los elfos. Ambos pueblos han sido humillados por las luchas internas y los estragos del tiempo. Es tan extraño para ellos como para nosotros el que hayamos venido a Bulwar. Y es hora de dejar descansar a las viejas enemistades. Podemos hacer avances, planificar sistemas económicos y administrativos para beneficiar a ambas partes. Y forjar un nuevo futuro donde la discordia pueda resolverse con negociación en lugar de armas. Y nos bustea la capital de los elfos. Y nos da desarrollo también. Trade value más 10% y disturbio local menos 10. Dos de producción y dos de base tax por aquí. Y que gracias a esto ya tenemos lo suficiente para pasar la reconstrucción de Akat Bar. Reconstrucción de Akat Bar. Akat Bar ha sido conocida durante mucho tiempo por su gran biblioteca. Un edificio que soportó incluso la destrucción de los Goblins. Pero mientras guiamos a la ciudad más grande de Bajar hacia un nuevo futuro, está claro. Un gran edificio en una ciudad gobernado por enanos de mármol insuficiente. La ciudad debe brillar y también lo hará una nueva obra para asombrar a cualquiera que la contemple. Construida con el mejor mármol de Shadstundi. Y nos da Akat Bar Marble Building. Y podemos elegir entre construir un gran puerto, reconstruir la librería o construir un mega taller. Goods Precise Modifier me gusta mucho, así que voy a dar el más 5% de Goods Precise Modifier. Un mega taller. Let's go. ¿Cuánta defensa tenemos en Akat Bar? 171% de defensa brutal. Mira, aquí hay muchos Exodus Goblin que nos los iremos cargando poco a poco. Y después está los de Bajari que tendríamos que mejorarlos. Creo que he utilizado explosivos y no tendría que haberlos hecho, la verdad. 13% solo. Llevamos así que puede ser peligroso. Vamos a hacer la expedición que nos quede, va. Vale, para que empiece la expedición. Vamos a acabar de lechar contra de Thriving Arrow. Que les queda nada. Y una cosa que podemos llegar a hacer es atacar a Odvald y Lothum para pillar las provincias necesarias de Obdaltungor. Que son dos. Así que eso está sobre la mesa. Vamos a hacer más la paz. Y tenemos el zafiro. Bien. Y también, ojo, el diamante. Tenemos dos de las gemas. Vale. Y podemos colonizar toda esta parte. Que tenemos un colono ahí suelto. Que podemos utilizar. No, gas explosion. Mierda. Estamos a 2%. Ya decía yo que no tenía que utilizarlo. Bueno, no pasa nada. Vamos bastante bien, yo creo. Voy a construir más ejércitos. Primero 5 más galeras. Se nos vendrá genial. Perfecto. Ya que tienen bastantes Obdaltungor. Gurtungor. Suena mal, tío. No sé. No sé cómo decirlo. Vamos a hacer una cosilla, ¿no? Llamar a Elicina. Solo tenemos que esperar a tener los favores. Llamar a Elicina. Contrar a Obdaltungor. Capturar a Obdaltungor. Obdaltungor. Y atacar Azka y Beran. Porque no se meterán. Nah, es Pigbrain Move. Esto que estoy diciendo. De hacer. Ya estamos por detrás del deck. Otra vez. El Dwarven Pantheon. Nah, lo de las Ancestros me mola más. Fuera. Nareyan, cabrón. ¿Qué estás haciendo, tío? Contra Vizran. Que es. Joder. Bueno, pues. Ya me de planes. Bueno, que tampoco estamos haciendo nada. Que podemos esperar a crecer favores poco a poco. Voy a hacer correr favors. Mientras tanto también. Vamos a probar. Nuestra nueva y magnífica flota. Bien, le reventamos. Unos enanos dominando el mar. Esto es espectacular. ¿Quién lo ha visto? Tiene la disciplina de los elfos. Me está tocando la moral, eh. Es que mira. Mira el general que tienen también, tío. Nos ganan en todo. Durísimo. Vaya mierda. Vamos a capturar el Socapi. Vale, genial. Y hemos acabado esta guerra de mierda. Así que vamos a por Otval. Unlock home. Y llamar a la encina. Genial. Todo según el plan. O sea, Leyan me cago en... ¡Otra vez, tío! Bueno, en fin. Vamos a atacarlo independientemente. Ya se espabilarán estos tontos, tío. No me pienso preocupar. Mierda, me han pillado, tío. Está poniendo bastante nervioso, eh. Los mamahuevos estos. ¡Eh! Calcita. No, no, no. Calcita no. Es la que no tenemos que pisar. Bajo ninguna circunstancia. Gracias. Tanta diferencia hay en uno. Ah, bueno. Entendible. Militar y... Me cago, eh. Pero eso no se está ganando del rato, tío. Las tácticas militares de tecnología 12. Vale. ¿Ahora qué? Ahora ya no, eh. Ahora ya no... No computa. Y ahora sí nos ganan estos espectácula. Creo que hemos desbloqueado un nuevo... Expedición. De cronium. Sí. Vale. Pues tenemos tres. Obdar Tungur. Tungur, Tungur. Voy a pillar las dos provincias estas. Y ya. Nos ha dado a Kalwak. Nos ha dado una provincia este tío. Pues me parece correcto. No hemos ayudado en nada, prácticamente. Pero bueno. Kalwak no está lidiando con todo, todo, todos nuestros rebeldes. Así que mola. Y ahora es hora de atacar a Azka Evera. Vale. Está coipeíto de Obdar Lothfum. Aprovechar. Ah, me meted tropas, tío. Lamentable. El nivel de guerra que estamos dando es lamentable a muchísimos niveles. Sprinting Industry. Vale. Cuando se acabe esto, podemos spawnear otra más. Ah, que estaban escondidos encima. Los mil pierros, tío. Estoy tilteando un poquito. No es la mierda, pero literal. Vale. Al menos ya hemos capturado a estos tíos. Vale. Pues... Firmar la paz. Corear. Y The Chill. Oh, y la Hortcus. No, no, no. Tenemos el Chintayun. Todavía no. No me gustan nada los desastres de enanos. Ni nada de enanos. Bueno, a quien le guste es la otra pregunta que nos deberíamos hacer. Mira qué bonito. Name placement. Vale, pues podremos hacer alguna y otra misión más. Vamos a corearlo todo. A ver. Encuentro en Azka Evera. Los Goblins no se destrozaron nuestro bastión. También devastaron Bajarkat, el reino que una vez gobernó la mayor, parte de esta tierra boscosa. Lo que queda en Azka Evera es un linaje que ha demostrado ser incapaz de resistir a los Goblins. Además de ser pobres, administradores de su mina de oro deben ser elevados de ese rol para permitir que la región perspere. Y nos da moral de ejércitos, prestigio anual y daño de moral más un por ciento. The Kingdom Looms. El arte mola, la verdad. Vamos a pasar a los siguientes también. El reino acecho. La conquista de Azka Evera ha provocado un temblor en el panorama político de los estados sucesores élficos. Y Birzartanes será el primero en responder. Representa una amenaza inminente para los enanos de mármol. Y nuestro gran trabajo es incompatible con sus ambiciones de un nuevo imperio fénix. Los elfos nos ven como un estado insurgente que ha perturbado sus planes y debe ser derribado. Al igual que con Azka Evera, será preferible atacar primero y golpear con fuerza antes de que se forme una alianza combinada de estos de estados élficos que nos abrume y derrote. Debemos... We need to strike first. Pero bueno, ya lo tenemos. Y queremos derrotado. No del todo, pero bastante, sí. A ver. Memoria de Birzartanes. Birzartanes, la sede de la reina del casi extinto estado de Birzartanes, ha caído. Nuestros soldados han escuchado relatos sobre la brutalidad de la reina. Las acciones completamente despóticas y chocantes que ha tomado contra la población élfica y humana han llegado a nosotros en masa. Desde la brutal imposición del edicto Shilsun Sirat, élfico para la pureza de la sangre, por parte de los ejemplares yagerianos contra los humanos, hasta la loca filosofía de la reina del estado y nada más que el estado, que sacrificó a las poblaciones locales a cambio del avance del estado. Nuestros soldados deben derribar estas arcaicas instituciones y la ciudad que las albergaba para que otro que la adora no pueda volver a surgir. Y nos da cash, más por el de ejércitos, prestigio anual y nos da 5% de disciplina. Todo esto por 20 años. Reventamos la devastación en su capi, su antigua capi, en esta provincia de por aquí. Pero nos da permaclaims en toda la zona de Bajar, que bueno, nos falta la zona de Krazanor y parte de por ahí. Pero bueno, ahora tenemos que poner el edicto de descentralización y reducir la devastación y tener 12 de base tax. Cosa complicada, pero bueno, vamos a hacerlo. Bueno, devastación a cero tardará un poco, sinceramente, porque tenemos lo de 50, pero bueno. Estamos avanzando bastante, bastante bien en el grupo de ideas. No tan rápido como me gustaría, pero bueno, mejor esto que nada. Tenemos integrados tanto a los elfos como a los orcos, así que mola. Y por aquí tenemos alguna que otra expedición más que podría ser interesante pillar. Tenemos Simburgsplan, que tenemos que tener 30 provincias de religión Old Sand Cult, New Sand Cult o Deja. Así que tendremos que expandirnos un poquito más, mejor dicho. Vale, pues poco más, nos queda corear y ir siguiendo el árbol. Outside the Walls todavía nos falta una provincia en Krazanor. Bueno, en un momento podríamos llegar a derrotarlos, pero antes quiero estabilizar un poco el país, la verdad. Me gustaría. Pero bueno, creo que está bastante bien por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más. Puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.